Muy buenos días. El Grupo Parlamentario de Morena, de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados, les da la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición fotográfica Reforma Educativa, una violación a los derechos humanos y laborales al Magisterio Nacional y al Pueblo de México. En este acto, contamos con la distinguida presencia del diputado Irán Santiago Manuel. Así como un grupo de diputados del Grupo Parlamentario de Morena, la diputada María Chávez Pérez, Adela Piña Bernal, María de Jesús García, Edith Castañeda Ortiz, Óscar Novella Macías, María Eugenia Hernández, Azael Santiago Chepi, Idalia Reyes Miguel, Anita Sánchez Castro, Alejandro Ponce Cobos, Armando Contreras Castillo, Flora Tania Cruz Sánchez, Bedro Centello Santaella, Yanet Tellez Infante, Simei Olvera Dautista y Guillermina Alvarado. Para dirigir el mensaje de bienvenida, tiene la palabra el diputado Irán Santiago Manuel. Por favor, diputado. Buen día a todos los medios, a los compañeros que nos acompañan. Agradecemos a todos aquellos que con su aportación gráfica colaboraron voluntariamente a la renovación de nuestro movimiento. En particular, a los fotógrafos que arriesgan su vida y a los medios de comunicación que siempre han estado atentos en la lucha de todos los maestros democráticos del país. No son los rebeldes los que crean los problemas del mundo, son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. Ricardo Flores Magón Aquel 13 de septiembre del 2013, inicia la política cero tolerancia. Por el otro lado, la resistencia magisterial que se impondría a la punitiva reforma educativa. Después de meses de iniciar la jornada de lucha en la Ciudad de México, y tras mesas de negociación estériles, sin respuesta a la exigencia de construir una verdadera reforma educativa, incluyente y con equidad, se da la orden de desalojo. Aquel viernes 13 de septiembre, que dejaría decenas de heridos, presos políticos, y la traición de los diputados y senadores en aquel entonces se había consumado. En aquel campamento, montado en la plaza de la Constitución, resonaron, como en otras épocas, los gritos en contra del mal gobierno. Eran las cuatro de la tarde. En ese momento, se escuchó el sonido de un disparo que resonó entre los edificios del centro histórico. Sonido, sonido que parecía un cañón. Esa, esa era la señal. Era el momento de comenzar a reprimir e intimidar, a golpear, mediante el uso desmedido de la fuerza pública, por órdenes del secretario de Gobernación de aquel entonces, quien daba muestras del anteprepresor que predominaría durante todo este sexenio. Miles de granaderos salían por las bucacalles de la ciudad ante la mirada atónita de temor, pero también de coraje de maestros y maestras, dispuestos a defender a toda costa lo que fuera su lucha. Una lucha en contra del atropello laboral, educativo, económico y social. No solo a la base magisterial, sino también de padres y madres de familia, de niñas y niños de todo el país, un atropello a la educación pública. Por fin se cumplió, fuimos desalojados, la tarde transcurrió entre cientos de heridos, la noche caía y las persecuciones aún continuaban. Desceras de jóvenes, ciudadanos y profesionistas de toda índole de esta ciudad nos mostraron esa noche su solidaridad en toda la extensión. A un grupo indomable que volvió a levantar su campamento en el Monumento a la Revolución, la lucha continuaba. Hoy se cumplen cinco años de aquel fatídico desalojo, cinco años de lucha permanente que ha costado la vida de muchos compañeros asesinados y desaparecidos. En memoria de ellos, hemos decidido montar esta exposición fotográfica que hace referencia a los momentos más difíciles y crueles, la cara oscura de la reforma mal llamada educativa, que cada día que pasa vemos llegar su fin. El pueblo mexicano es sábio. Hoy la historia tiende a legitimar la lucha de los maestros de México. No estábamos equivocados, pero no solo estamos acabando con una mal llamada reforma educativa, sino también con un sistema político represor, autoritario y corrupto. Somos parte ya de una transformación verdadera que defenderá los intereses del pueblo. Los caminos se abren paso a una democracia. Quiero finalizar con la exigencia de la libertad de los presos políticos del país la presentación con vida de los desaparecidos, en especial de los 43 alumnos normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. De nuestros compañeros desaparecidos, asesinados, exigimos justicia. Para los muertos de Nochitlán, a manos de las fuerzas federales, aquel 19 de junio del 2016. Y en particular, el escarecimiento del asesinato de nuestro compañero, Jorge Vela Díaz, quien fue asesinado el 14 de septiembre del 2016, en Ocotlán, de Morelos, Oaxaca. Por ello, a los compañeros maestros de México, hoy ya saben qué hacer ante la cerrazón del Estado mexicano, ante la cerrazón de los aún funcionarios de este país. La resistencia debe de seguir con la esperanza, porque sabemos que lo cumplirá el licenciado Andrés Manuel López Obrador, de reinstalar a los Estados, de cancelar la mal llamada reforma educativa que nosotros también estaremos cuadyuvando para ello. Tenemos que continuar la caminata. Desde aquí, nuestra voz llegará a todos los rincones de un pueblo sediento de justicia que esta vez nos acompaña. Recordemos, como lo dijera el gran revolucionario Che Guevara, si tan solo nos uniéramos, qué hermoso y qué tan cercano sería el futuro. Y solo aquellos que viven de rodillas ven a sus enemigos como gigantes. Es cuarto. Muchas gracias. Gracias. Agradecemos la presencia del diputado Mario Delgado Carrillo, Presidenta de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Igualmente agradecemos la presencia de los diputados Raúl Ernesto Sánchez Barrales Zavanza y Apolinar Zuní. Igualmente del diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, primero que los dos. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Adela Piña Bernal. Por favor, diputada. Buenos días a todos. Muchas gracias por asistir a esta exposición de la violencia, de la represión, con que el gobierno actual ha actuado en contra del Magisterio Nacional. Yo quiero puntualizar y señalar que la respuesta a un exhorto al punto de acuerdo que se subió el día martes y fue aprobado, sabemos perfectamente lo que es un punto de acuerdo. Sabemos que es un exhorto y sabemos que es una posición. La respuesta de la Secretaría de Educación Pública fue evidentemente la que ha tenido durante estos cinco años, que es de insensibilidad. Se ha pronunciado y ha dicho que se mantiene la evaluación punitiva con que se ha actuado a partir de la imposición de la reforma educativa, pero nosotros decimos, no como lo dicen ellos, que este es un llamado a misa. No, señores. Esto es el inicio de un proceso legislativo con el que pretendemos cancelar esta reforma. Así iniciamos. Punto de acuerdo, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos como representantes populares. Si bien muchos de nosotros venimos de la docencia y hemos sido profesores de muchos años, maestros de banquillo que conocemos más que nadie junto con los padres de familia, las condiciones del deterioro del sistema educativo nacional, estamos aquí para revertir esta situación. Y lo vamos a hacer en la medida de nuestras facultades y llevando a cabo todo lo que nos señale el marco jurídico. no actuaremos como lo dijo un diputado del FMI. No es llamado a misa. No, van a ver que no. Este es el inicio de una lucha legislativa hasta derrotar, hasta cancelar la reforma educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Piña. Para dirigirle su mensaje queda la diputada María Chávez Pérez en el uso de la palabra. Por favor, diputada. Porque el color de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados y quién los vengará el cuerpo organizado. Es una vergüenza que nosotros los profesores y los que están en las escuelas hoy las universidades públicas la autónoma de México las normales todo el sector educativo está colapsado. Y esto se lo debemos a una mal llamada reforma hacendaria laboral y educativa y no se diga a los otros sectores. La corrupción que ha mantenido el sector educativo en las grandes cúpulas es lo que nos viene afectando el recorte presupuestal y las leyes que crearon como camisa de fuerza para sancionar a los maestros. Fue una guillotina que lo entienda el pueblo que lo entiendan los legisladores de los otros partidos. Esto fue lo que acordaron y que no somos culpables porque no estábamos en ese momento. Pero hoy como legisladores populares tendremos que alzar la voz y decirle al pueblo de México y a los educadores a los niños que no les vamos a fallar. Tenemos una bancada consciente del pueblo que lucha con él y para él. Gracias. Muchas gracias diputada Chávez. Le pedimos al diputado Óscar Novella que nos dirija unas palabras. Por favor, diputado. Buenos días, bienvenidos a esta inauguración. Bienvenido coordinador de la bancada Morena. El día de ayer en la ciudad de Zacatecas la Secretaría de Educación hizo un pronunciamiento en torno al punto de acuerdo que nosotros habíamos planteado en relación con la reforma educativa y en el planteamiento que hizo la doctora Gema Mercado señala que no van a tener el exhorto que nosotros hacemos es decir que se cancele la evaluación punitiva y que se reinstalan los maestros cesados y además señala que nosotros desconocemos la ley no la desconocemos estamos dando los primeros pasos de cara a la evaluación de la reforma educativa con el objetivo de redignificar al magisterio sin menoscabo del derecho de los alumnos a aprender el grupo de maestros de la facción parlamentaria de Morena ya estamos trabajando en el diseño de la próxima política educativa ya conformamos mesas de trabajo en varias líneas entre ellas el análisis de las leyes que se generaron a partir de la reforma educativa así como en el diseño de los nuevos programas que se establecerán a partir de que Morena implemente la política educativa que está trabajando de mi parte es todo muchas gracias muchas gracias diputado le pedimos respetuosamente al diputado Mario Delgado Carrillo que en ocasión de la inauguración de esta exposición nos dirija unas palabras por favor diputado muchas gracias buenos días es importante no olvidar es importante recordar uno de los hechos más vergonzosos que decidió tomar el gobierno en el proceso de la más llamada reforma educativa este acto de violencia en contra de los maestros pues es uno de los símbolos de cómo el gobierno decidió hacer una reforma que va en contra directamente de los derechos laborales de los maestros que bueno que se organizaron mis compañeras y compañeros diputados para que no pasara desapercibida esta fecha y se montara esta exposición fotográfica que bueno que estamos en una situación completamente distinta se está pasando de la represión a la discusión del avasellamiento al consenso de la imposición al ponernos de acuerdo en cuál es la reforma educativa que nuestro país necesita para eso son los foros a los que ha llamado el gobierno electo del presidente Andrés Manuel López Obrador porque queremos cerrar este capítulo de la reforma educativa de esta administración y abrir uno nuevo de la mano de los maestros de las organizaciones de los padres de familia para que verdaderamente podamos mejorar la educación de este país no se puede mantener una reforma educativa en la cual la gran mayoría del magisterio se siente agraviada la única manera de cambiar la educación en México es que los maestros lideren esa reforma junto con los padres de familia junto con las organizaciones y tengamos un compromiso común de mejorar la educación de este país que bueno que se hace esta exposición felicidades a los promotores y que sea pues un adicto más para seguir alentando esta ruta que tenemos y que vamos a llevar a cabo aquí en esta cámara de abrogar la reforma educativa para ver un capítulo nuevo que sí dé un mejor futuro para todos nuestros niños y nuestros jóvenes muchas gracias muchas gracias para darme una inaugurada esta exposición solicito respetuosamente a las personalidades que nos acompañan tengan a ver cortar el listón la reforma educativa un, dos, tres las excesas que se me importa la legislatura de la Cámara de los Pejados les agradezco a los hermanos que están y los invita a tomar esta mayor disposición muchas gracias y muy buenas tardes